Hell's Kitchen es un popular reality show en el que se trabaja con el mundialmente conocido y terriblemente intenso Chef Gordon Ramsay. Las personalidades pueden chocar, y los concursantes intentan cocinar con prisa. Prepárate para dar un paseo y ver algunos de los momentos más incómodos del programa. Cualquiera que viera a Ramsay en su serie de reality shows, desde Master Chef hasta Kitchen Nightmares, debe saber que nunca tuvo pelos en la lengua. A estas alturas, todos los concursantes ya se han dado cuenta de ello, por lo que su peor pesadilla es ser el receptor de sus épicas reprimendas. Por desgracia, Hell's Kitchen no sería tan popular si el presentador tuviera una voz suave que animara a todos tan a menudo como fuera posible, ¿no? Los espectadores sintonizan para ver a Ramsay destrozar las caras temerosas de aquellos que intentan impresionarle, así que será mejor que creas que no se guardó nada en el episodio piloto. En el episodio, Ramsay se puso delante de los platos cubiertos de los concursantes. Uno por uno reveló cada comida, llamó a la mesa al concursante que la cocinó y dio una opinión brutalmente honesta de su trabajo. Cuando el chef ejecutivo, Chris, se acercó a la mesa para ver cómo le fue a su salmón en tabla de cerdo, se encontró con un insulto de Ramsay. Tras escuchar la descripción de Chris, el presentador no se dejó impresionar. Luego de destrozar el plato, Ramsay le indicó a Chris que fuera una buena tabla y volviera a la fila. ¡Auch! Puede haber sido uno de los peores platos de Hell's Kitchen. Cuando se reúne a un grupo de personas al azar en un reality show, los directores de casting saben a quién quieren en el set. Después de todo, el drama vende, así que las personalidades de las personas seleccionadas probablemente chocarán en el programa. Las peleas consiguen audiencia, y aunque es un fastidio que la gente tenga que pelearse, es el objetivo de todo reality show. Los concursantes de Hell's Kitchen no son diferentes y por eso estuvieron frecuentemente en desacuerdo sobre su estrategia culinaria. En una reunión de equipo, las cosas se pusieron tensas rápidamente luego de que Chris, un chef ejecutivo, criticara a su compañero Jeff sobre la eficiencia de la cocina. Como Ramsay suele recordar en voz alta a todo el mundo, la eficiencia es la meta cuando se trata del servicio del restaurante. Los chefs, que son un obstáculo para la eficiencia, no pasan desapercibidos. Chris, disgustado por la opinión de Ramsay sobre el rendimiento de su equipo en la cocina, comenzó a desahogarse, señalando a Jeff como el problema. Jeff le preguntó a Chris, Luego se levantó de su asiento enfadado mientras Chris le decía a Jeff que esperara mientras terminaba su frase. Jeff no estaba de acuerdo con lo que Chris decía y se marchó furioso, dejando al resto del equipo sentado en la mesa en un silencio muy incómodo. Las personas que nunca hicieron su propia pasta no tienen ni idea de la cantidad de energía que se necesita para hacerla. Los cocineros caseros optan por comprar la pasta ya preparada, porque echarla en agua hirviendo es mucho más fácil. Pero, para conocer el talento de los concursantes, uno de los retos de Hell's Kitchen consistió en que dos equipos hicieran su propia pasta lo más rápido posible. La masa volaba y la harina era puesta sobre las láminas de pasta cruda en el desafío. Cada equipo preparaba lo que podía dentro del límite de tiempo. Una vez que sacaron las cebras individuales, las colocaron cuidadosamente sobre los brazos y la cabeza de un concursante elegido que se mantuvo de pie con cuidado mientras la pasta se apilaba sobre sus apéndices. Una vez terminado el tiempo, los espectadores vieron a un equipo de concursantes aliviados junto con los monstruos de espaguetis que crearon. Era un reto entretenido de ver, pero no podías evitar pensar que las personas que sostenían la pasta parecían percheros culinarios. Cuando se trabaja en una cocina a gran velocidad, no hay tiempo para tratar con alguien que no esté centrado en el trabajo. Pues bien, esto requiere que una persona sepa lo que puede y no puede tirar a la basura. Sería lo peor del mundo darse cuenta que tira hasta accidentalmente algo importante para la cena. Eso le ocurrió a un concursante llamado Jimmy. Jimmy intentaba frenéticamente terminar una cena de langosta y un plato de fletán en la estación que le encargaron. En medio de la locura, Jimmy tiró una bandeja de colas de langosta a la basura pensando que no eran necesarias. A los pocos minutos, Ransi preguntó desesperadamente a la cocina dónde estaba la langosta. Jimmy dijo que estaba sentada allí. Jimmy era probablemente muy consciente de que acababa de meter la pata a lo grande. En un esfuerzo por mantener su puesto limpio, tiró los caros crustáceos a la basura. Ransi exigió respuestas y Jimmy tuvo que cocinar más, pero todos en la cocina sabían quién era el culpable. No se puede evitar sentirse mal por el concursante. Uno de los peores momentos de la cocina es cuando se prepara una comida mucho antes de que el resto de los platos de la mesa estén listos, y por lo tanto, hay que volver a cocinarla. Eso significa que hay que rehacer todo el plato porque llegará frío a la mesa, y eso es un tiempo precioso que se pierde. Perder el tiempo es algo que un chef con estrella Michelin simplemente no acepta. Y por eso, Ransi perdió la calma con un equipo que apenas se mantenía a flote cuando se trataba de hacer un risotto cremoso y delicioso. Cuando el tiempo es esencial, es inevitable que las actitudes se vuelvan irritables y que los trabajadores tengan que redoblar sus esfuerzos. Ransi necesitaba dos platos de risotto que una mesa llevaba esperando demasiado tiempo. Cuando los platos llegaron por fin a la ventanilla, Ransi los examinó y se mostró más que molesto con los concursantes. El presentador gritó mientras hurgaba en la sartén del risotto con un tenedor y dijo, señaló que se veía cada grano de arroz y que no había suficiente mantequilla. Simone, la chef encargada del risotto, le dijo a Ransi que estaba dispuesta a recalentar el plato. Ransi le gritó, Simone consiguió terminar los platos al menos, pero lo hizo con vergüenza mientras sus compañeros la observaban. A menudo no se pueden evitar los motines entre los miembros del equipo de cocina. Cada persona proviene de un entorno diferente y no todos tienen la misma ética de trabajo. Estas diferencias de estilo a menudo salen a la luz en la intensidad de un turno, y cuando dos métodos muy diferentes chocan, pueden producirse llamas. En un episodio, una concursante llamada Joy estaba regañando fuertemente a su compañera Beth. Los miembros del equipo observaron el intercambio con disgusto, pero nadie quería estar en medio del drama. Obviamente, nadie en el programa trabajó con Beth mientras estaba en acción en su trabajo en la ciudad, pero las tácticas que empleó en la cocina ese día en particular asignan pensar que nadie hubiera querido hacerlo. Era casi como si fuera su primer día en la cocina. Joy dijo en voz alta como para que todos la oyeran, Con eso, Beth se fue de la cocina. Mientras que el resto del equipo se quedaron incrédulos ahora que tenían que cubrir el trabajo de alguien más, Beth se desahogó con otros compañeros en el pasillo, pero el daño al turno de la cena ya estaba hecho. Una de las ventajas de conocer a un chef de fama mundial es reservar en el restaurante que dirige. No solo te asignarán los camareros más atentos del lugar, sino que es probable que pruebes algunas especialidades fuera del menú directamente del chef. Es bueno ser el jefe de la cocina. Además, tener la posibilidad de impresionar amigos y familiares con tus creaciones es aún mejor. Por eso, cuando un concursante preparó platos para una familia muy particular, Ramsay se puso muy agresivo en su reprimenda. Esa familia en particular era la esposa e hijas de Ramsay. Así es, el hombre que lleva las riendas de todo el programa y decide quién es el siguiente en la guillotina invitó a su familia al restaurante de Hell's Kitchen para una agradable velada. Por eso, cuando el concursante Vinny se retrasó con un risotto para la familia, sintió la ira de Ramsay como nadie antes. El presentador gritó frenéticamente a Vinny, diciéndole que necesitaba el maldito risotto, mientras otros compañeros apresuraban en la cocina. La sartén que Vinny le entregó a Ramsay era vieja. ¡Gran error! Mientras Vinny volvía a su puesto, Ramsay dijo, Vinny logró avergonzar a la última persona que quieres humillar en una cocina, el chef ejecutivo. Una de las cosas que uno espera cuando mira un menú es que las opciones que miras son las que recibirá si las pide. ¿Y por qué esa expectativa iría en otra dirección? Al fin y al cabo, está impreso en el menú. Una de las expectativas que ningún cliente hambriento debería tener al entrar en un establecimiento es que lo que pida no sea lo que está escrito en el menú. Es por eso que la concursante Krupa se equivocó con su guiso de ternera. La miembro del equipo azul, Krupa, se puso de pie junto a un miembro del equipo rojo para mostrar sus platos a un panel de chefs, así como el anfitrión Ramsay. Ella presentó nerviosamente un guiso de ternera. Un juez le dijo luego de su primer bocado, Este presunto cumplido fue inmediatamente contrarrestado por Ramsay, que le hizo a Krupa uno de los comentarios más vergonzosos de la historia. Una vez que Ramsay gritó a Krupa por su enorme error, los concursantes que esperaban detrás de ella dejaron caer sus mandíbulas. Y por una buena razón. Krupa, al ser una chef privada, no tenía ni idea de qué la había llevado a agarrar el filete y no la ternera. Ella afirmó que era consciente de la diferencia, pero su torpe error decía lo contrario. El caos es un estado natural cuando una cocina de alto nivel funciona a pleno rendimiento. Incluso cuando el servicio se desarrolla sin problemas en la sala, una mirada a la cocina podría convencerte de lo contrario. Cualquiera que trabajara en un restaurante de gran actividad sabe que todos intentan mantener a flote el barco que se hunde una noche más, y mientras no ocurra nada descabellado, suele ser una hazaña manejable. Pero el bache ocasional en el camino golpea a todas las cocinas, y puede golpear fuerte y rápido, enviando toda la operación en caída libre. Esto es exactamente lo que ocurrió en un episodio, cuando un cliente pidió un Wellington de ternera poco hecho. Se produjo una caída libre, al igual que el pánico inmediato en la cocina entre los concursantes. El concursante Brad, que estaba a cargo de la estación de carne Wellington, aseguró a su personal que la carne estaría lista en dos minutos. Bransy quería tener una vista previa del producto final. Pidió a Brad que diera la vuelta a cada pieza, y éstas estaban carbonizadas. Señalando a Brad, Bransy le prometió, No son exactamente las palabras que quieres del hombre que determina tu futuro en el programa. Mientras Bransy pateaba el horno con rabia, se notaba que todos los que estaban alrededor querían desaparecer de allí. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de MASH sobre tus programas favoritos de cocina vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!